El pobre, todo lo importaba, y su madre, el saludo, todo lo va a llegar, y su madre, el saludo, todo lo que espera, todo lo que espera. ¡Lleva, lleva, 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 lleva! Hoy pasaron y roxin, que era malieta blu, es el simbolo de Genoa, la nuestra gioventud. En diecio o cento mina, no puede tenerlos más, son siempre más frescosos, vittí, frosi, rosso, blu. ¡Aprite la torre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Il ritorno va! ¡Nensu un avversario! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mai lo fermerá! ¡Bordogna prepara! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bordogna preparar! ¡Un ritorno va! ¡Un ritorno va! ¡In un ritorno! ¡Bordogna prepara! ¡In un ritorno! ¡El plato! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡In centro, diputasparte, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!